Colombia, siempre es un gusto saludarlos todos los sábados desde la Plaza de Bolívar de nuestra capital boyacense, la ciudad de Tunja. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida a nuestro sorteo número 4417 de su Lotería de Boyacá. Hoy sábado 28 de mayo del 2022, son 10 mil millones de pesos, usted puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Mucha suerte para todos que rueden las balotas. Gracias. Usted gana nuestro premio mayor con el número 0278, 0278 de la serie 349. Gracias. Gracias. Gracias.